Cuando te humillan al momento con la segunda barra, me encanta esto Si rapeo cerca del micrófono es por ellos No me cabe la gente estúpida, le pateo la cabeza como hooligans en un ringan No te gusta mi equipo, no me vete a adelantar, no me gusta tu equipo, gracias por preguntar Como me mola cuando el punch es la segunda barra, es lo más freestyle que hay Dense cuenta, esto empezó mi fiesta, me encanta sorprender y es la segunda sorpresa El yo perro yo no me enrosco, dense cuenta, esa muleticha la conozco Es falta de respeto, ya se sabe quien ha aprendido del dedo Épico, épico No, la fiesta no es un relajo, los mentes guías lo ocupamos como atajo Llevamos droga y facturamos bajos Y facturamos bajos, pero recuerda cuñados, ven del droga no es trabajo Trabajo, estamos en para arriba y ahora estáis en para abajo Claro que el pueblo es de las festejas, si están acostumbrados a escucharte puras rimas pendejas Claro, están escuchando puras escritas, pero tiene una más o menos y claro, todos gritan ¿Verdad? El joker, es que yo los confundo mucho, pero es el joker o el joker o el joiker Bueno, joiker no Es el estilo con más coherencia que he escuchado nunca, bro De verdad, rapeando es la cosa más coherente Pasa que vos te haces el importante Y Goku controla su nivel, depende el contrincante Y no son tan impresionantes Solo cambio el precio, no el nivel de antes Le dices eso a él, que iluso Son los dos valencianos incluso No aceptar team, no son los hermanos uso No son los hermanos uso Son los que ven a tu hermana como un solo uso Hermano, lo mal que estuvo Segreyes en esta batalla Y lo bien que lo hizo en la nacional, eh O sea, es una locura Lo que le sirvió es entrar de rebote Porque aquí estuvo fatal En esta, en esta En esta compe de clasificación Mejor no te bajes, da, para que te hagas ajed Yo soy Messi, tú el Getafe, ¿estás en serio? Menudo puto viaje, porque soy un personaje Me convierto en rey misterio Capo volviéndose loquísimo, eh Más de un año vos hace cuántos meses Vamos a ver cuánto te dura Yo empecé arriba Mira cómo estoy ahora, primo Ahí hay una cima En FMS llevo poco tiempo y es extraño He dejado yo más huella en tres meses que tú en dos años Hermano, ¿qué batalla es esta, hermano? Un Bennett contra Replik en la sala Fever que es en Bilbao ¿Es un FMS, bro? ¿Esto? Porque está streamo de jurado Pa' los gallos Rapeo tranquilo Rollo McQueen Soy el rayo Todo lo siguiente es lo que dicen de Menso Pero rapeando yo en los entesios Estaba hablando de la tristeza Y hace cuatro compases Quería estar en silencio Ahora voy yo, silencio Las palabras no tienen precio No está sin el desprecio Andar al doble pa' que no ande de necio Bien, criminal Perrito, yo te entiendo Pero yo no pienso llorar Yo, es algo que no me frustra Porque me gusta hacer rap Vengo de moreno y lo pienso representar Así que si ves una doble B Ya sabes en quién pensar Te está diciendo algo que pasó hace una bocha, tarado ¿Te acordás que perdiste clase? Y yo me olvidé que había ganado Imagínate, entonces Eso te pesa y te pesa Cuando sos grande las cosas no te molestan La victoria no pesa Te olvidaste de que habían ganado Eso pasa cuando las cosas te las facilitan demasiado Qué buena Te hablaste de fútbol y te contesté de fútbol La cucha de tu madre Pero dicen que no me entiende Escusa para no contestarme Es como que le nombro un negro Y piensa automáticamente que todos los negros son básquet Para ser negro subestima bastante No todos los negros juegan básquetbolistas No todos los encorvados se streamean Coskubar Que por lo que hacemos un pedazo en el topo Saben lo que vivimos nosotros Rampiarense en la cine 6 años Y que luego no nos piden ni un voto Que las razas nos traten de crotos Que nos traten de chotos Pasen de pelear con la cine A salir del cine Y que me pidan voto Está bien, lindo, interesante Nosotros hicimos lo mismo Agregale 10 años antes Qué facto Agregale 10 años antes La puta que te payó Si cuando apareció Mecha Toda la escena se alegró Sabían que a Argentina Le faltaba a alguien como yo En realidad Yo ya gritaba Así que a esta liga Vos no le aportaste nada En realidad Ya yo rimaba Y lo hacía mejor que vos La reconcha de tu hermana Te levanta más fuerte Y hace la team Guay, está en Cuba, eh El clan Mientras la gente Ha cambiado muchísimo 2020 Freno presidente Claro, sí, papi Trueno presidente Aborto y marihuana legal Pa' toda la gente Este no tiene ni precio Dicen que hace mucho ruido Y el público está en silencio ¿A qué queda el segundo puesto? Me tienes que escuchar Porque si no, no me entiendo Hay muchas voces Pero tengo muchas más voces dentro Pero las cosas te das Para aclararla Voy a sacarla Si tienes voces dentro Tú sabrás cómo callarla ¿Quién es este, bro? ¿Cómo se llama, eh? Tiene cosita, eh Un ritmo Rapea guay, eh Bueno, no le deja Ya rambear Esto Ni en mis mejores planes Lo hubiera estado imaginando Coneja del Plex Esto se lo dedico a mi madre Que desde arriba Me está mirando Quería regalarte algo Pero no pensé que tanto Muy lindo Muy conmovedor Muy honesto Muy maleducado Por regalarle El segundo puesto En la ciudad Solo te gritan Por ser menor de edad No es mentira Y activos, diversión Él es bastardo Tu bastardo Al avión Y bastardo La pieza Para la historia Al día Los bastardo Llegaron al avión El menor es otra cosa Porque ha caído Tan fondo Dentro del rap Que ni siquiera Los mineros Quieren entrar A esa profundidad Profundidad del freestyle Hablas de los mineros Te llevo 33 pushlines Te pongo las nikes Y hago freestyle Después de esto Me reacciona Ibai Ibai Estoy hablando Si encima de tu hermana Se enfrentó al miedo Así puede superarla ¿Qué hace uno con el escudo Del Capitán América, bro? En la oscuridad Escuchando Black metal noruego Black metal noruego ¿Y cómo ando con un Black metal noruego? Bro, estas Estas que tiene el menor Bro Son brutales O sea Yo creo que es el mejor El mejor en estas mierdas Tío De verdad que Para mí es mi favorito El menor Realmente Es el que más me sorprende Con diferencia El menor hace cosas Que de verdad pienso Buah Que barbaridad O sea, me sorprende De verdad Más que nadie Tío O sea Los picks Del menor Son los Los picks más altos Dame Que yo te inyecto Primero Como penicilina Inyectada en el trasero Tu inyección No me ocasiona Un agujero Más que yo he crecido En un barrio De crackeros Pero tú no eres Un crackero De crack cero Junta con rappers Pero no es rapero Strikey ¿Ya no lo ves? Strikey Que gane Que me traiga Strike 3 Yo Dejo todas las condiciones Hago rimas Y no te dejo Sin opciones Te dejo un cinturón Con razones Ponte bien Tu cinturón Se te caen los pantalones Ey Esta no es joda Se me caen los pantalones Basta comerla toda En esto es el interés Te doy tres opciones Perdes Perdes O perdés Ay Eliminarte Se la da de pesado Entonces ¿Qué quieres que haga? Que quede atemorizado Mencionas a Alicante ¿Por qué eres tan aguevonado? Nada más por mencionar Y tocarle bolas al jurado No He mencionado al de Alicante Lo siento Tari Pero pillo el rally Y hago que el de Cali cante Este flow es bueno Es tan flipante Que tendrías que entrenarte Muchos años Y do parte Ay En la copa Eso dice este cabrón Lo lleve en mi camisa Y hasta salí campeón Tú dejaste al pyme Maldito zicón Y en lugar de ayudarlo Lo dejaste en depresión Y me di es mi amigo Pinche vato desgraciado Por mí que se muera diablo Y que lo deje bien matado Esta es brutal Esto es brutal Claro que si desgraciado Lo utilizó como recurso Dando lástima al jurado Se acabó Se acabó Hijo de puta No eres artista Acaba de decir Escucha la libreta A no sos tanto freestyle Que tanto Así que lees la libreta Al campeón del pueblo Se le cayó la careta No, yo en freestyle No me las escribo nunca Pero también escribo No te viste la bazooka No escuchaste mi tema El que no sabe que freestyle Es triste Este es un problema Vi la bazooka Y me dio orgullo Y escuchando la bazooka Sonaba cualquiera De los freestyle tuyos No encontré la diferencia Son lo mismo en las escritas Que sos en la competencia Obvio que sí Porque para eso Mi mente se empeña Ya saben que Stuart Escribe como otros sueños Y vos nunca vas a soñar A tal tamaño Para poder tener mi libreta Y te felicito Que así puedas vivir Pero yo estoy soñando Algo que jamás vas a poder escribir Te juro Pensadlo un segundo Para mi sueño No alcanzan Y toda la tinta del mundo Esto es un espectáculo De Stuart De que en la segunda barra Te he pegado una Si yo tengo que escribir Mi cuento Estrangulo un pulpo O no te preocupes Que a mi tinta no me falta Y mucho menos Te dejo en forma Después de la coma Y punto Por eso viví dentro de un tubo Tu sueño empieza Había una vez Mi sueño empieza Siempre hubo ¿Qué? Porque siempre estuve ¿Qué? Antes de que hubiera cámara Y videitos de YouTube No Aplaudieron Porque aplaudió el host Así que gordo No te pongas denso ¿Cómo mierda Te da la cara Para hablarme de montaña Si él nunca hizo el ascenso? A ver pedazo de menso A ver pedazo de menso ¿Qué significa menso? Si Papo no traía FMS a Argentina ¿Dónde estaría el ascenso? Con barras reales Amigos Son reales Pendejos Pelotudos Ah como tonto Nosotros le pusimos empeño Mandamos todo al carajo Vos hoy tenés un trabajo Porque yo ayer tuve un sueño Que cierre de barra bro Que cierre La mejor La mejor La más facts La más factos Factos